Luis, cariñosamente conocido como el prófugo, finalmente se entregó, lo capturaron, etc. Nosotros dimos la primicia horas antes de que el hecho se hiciera oficial. La primera plataforma que notificó a toda la opinión pública y dijo, lo capturaron. Ahí está. Ahora, tenemos que pasar de inmediato a la reflexión. ¿Por qué es importante esta captura, sobre todo de cara a un hecho que está ocurriendo y del cual quizás ustedes no han escuchado? Y voy directo al grano. Yo decía, Luis, ese, ese del video está mintiendo. No solo porque ya tenía yo acceso a los interrogatorios y todas las personas, no menos de siete, dijeron que solo escucharon dos disparos, a razón de que en efecto solo fueron dos disparos. Ahora bien, Luis decía que él se entregaba si mostraban el video de la cámara de seguridad de la discoteca. Y ahí tenemos un primer elemento de disociación de la realidad. Porque a qué persona en su situación se le ocurre exigir. Es un acto de soberbia. Todo lo contrario, y miren esto, todo lo contrario a la humildad que él mostró cuando recibió a los agentes, a los cuales saludó uno por uno con una sonrisa cordial en su rostro. Cual si no se tratase de una persona que había confesado participar y tener experiencia en cientos de asaltos y atracos. Eso para mí fue algo impactante, ver cómo Luis saludaba a los agentes de policía y luego ponía sus manos para que lo esposaran. Y los agentes también muy afablemente le decían, no, no es adelante, tienes que colocarte las manos detrás. En fin, ese primer elemento para mí fue muy indicativo. O sea, el individuo que está prófugo y está poniendo condiciones para entregarse. Eso está raro. Pero también consultando con abogados, expertos en el ámbito penal y con psicólogos, coincidían en que su lenguaje corporal delataba mentira. Pero hay un aspecto que puede causar revuelo en lo adelante. Habría que ver si él se mantiene exigiendo eso. Él está hablando de que se muestre el video que pertenece a la cámara del establecimiento, donde según él se puede apreciar que habían más disparos. Cosa que yo descarto por lo que expliqué en base al interrogatorio. A no ser que ellos solamente hiciesen un disparo al aire y, en efecto, desde la discoteca alguien, no sé quién, disparase de manera horizontal. Pero aún así, aunque ellos solamente hubiesen lanzado un disparo al aire, o supuestamente al aire, y desde la discoteca alguien más lanzó, bueno, pues, se tendría que determinar cuál de los dos disparos fue el mortal de cara a Joshua. Ahora, lo que se ha dicho por abajo, en buen dominicano, es que la discoteca supuestamente no quiere entregar el tema de los videos. Yo me mantengo atado a mi primera versión. Yo digo, él está mintiendo. En los interrogatorios, todo el mundo habló de dos disparos y es virtualmente imposible que todo el mundo coincida en eso, a no ser que, en efecto, no solo fue real, sino que fue lo más groseramente evidente, a un punto tal, que nadie pudo sustraerse de eso. Fueron dos disparos. Ahora, en verdad, si los propietarios de la discoteca tienen esa postura, pues de inmediato se abre una sospecha palpable. Aquí lo que estoy viendo es la introducción de un falso debate que podría dar pie a corto plazo, casualmente de aquí a un año, cuando culmine la medida de prisión coercitiva, preventiva, perdón, de los imputados, en especial el doctorcito. Porque aquí no nos podemos llamar a engaño. Así como nos olvidamos de Joshua Fernández y nos centramos de manera empática en el doctor Nastra, amén de que bastante bien hizo el doctor Nastra en trasladar inmediatamente el tema a la familia más afectada, que es la que pierde a un hijo. Me refiero a Joshua, porque le diré algo. Ustedes ven eso así, pero legalmente hablando, ese tema del doctorcito tiene fisuras. Lo digo hoy, si se le arma un buen equipo de abogados a ese muchacho y con todas las cosas que han surgido y las que faltan por surgir, incluso el debate de las cámaras, la ambigüedad hace posible entonces que se dude. Y detrás de esa duda viene una relajación de cualquier tipo de condena. O sea, que no es un tema tan lineal como se está viendo y como ya a priori se está diciendo. No. Ahora, doctor Nastra hace bien en hablar y Joshua Fernández y la familia, que es la auténtica o la más afectada. Yo diría la auténtica, porque aunque doctor Nastra tiene un drama para sí, él tiene que reconocer, y en algún punto su hijo también, de que todo esto fue producto de una decisión de vida desacertada que él tomó. Sobre esa base podemos decir categóricamente que la auténtica tragedia llegó a la casa de Joshua, que no solo fue víctima de un hecho al cual él estaba totalmente ajeno. Porque si bien es cierto, los medios casi todos dijeron que él perdió su vida en ese asalto, la realidad es que él estaba por allá y él estaba montado en un carro listo para irse, para salir de esa escena que estaba a unos cuantos metros de él, que no era con él, y se le pegó ese tiro fatal. O sea, una tragedia por partida doble. Ahora, este tema de la captura de Luis el prófugo puede cambiar las cosas en la medida que se le dé apertura al relato de que se dieron más disparos, de que estos llegaron de la discoteca y de que supuestamente hay un video que los dueños de la misma no quieren mostrar. Ahora, yo no sé si ustedes se han percatado de algo. La discoteca está cerrada. Y a razón de que esa discoteca está cerrada, literalmente hablando, 30 días después descubrió el hecho. Eso es algo que no tiene ni pie ni cabeza. El simple hecho de que se cierre esa discoteca ahora es un reflejo de que las autoridades, no necesariamente los dueños de la discoteca. Digo, las autoridades algo quieren esconder. Ya sea alguna incompetencia o pifia que se cometió en el proceso, punto uno, o punto número dos, lo que ha estado en el tapete. La posibilidad de que la familia de uno de los involucrados haya estado torpedeando este proceso. Yo lo dejo ahí esa parte. Ahora bien, hay algo que es sentido común. Si bien es cierto que Luis el prófugo pudiera darle un giro a este tema con eso que él está planteando, ahora les diré algo. Si es mentira, como yo creo que lo es, tengan por seguro que difícilmente él volverá a tocar esa tecla. Porque una cosa es exigir desde allá cuando no están encima de ti. Y otra cosa es exigir, o más bien montar una mentira cuando ya tú estás, como se dice, en la boca del lobo. ¿Qué es donde él está ahora? En la boca del lobo, porque las autoridades lo atraparon. Se entregó, lo capturaron, como usted quiera ponerlo. Pero ya él no está en un cuartito grabando para Facebook o YouTube, no. Ya él está en manos de las autoridades. Ahora, hay algo. Oigan esto. Y yo voy a dejar esta pregunta en el aire para que ustedes la respondan en la cajita de comentarios. Doctor Nastra sabía dónde trabajaba su hijo. Él lo sabía. Sabía que trabajaba en Kiss como host. Yo no sé si Doctor Nastra sabía por esos días que en la discoteca donde trabajaba su hijo se había dado en las afueras una noche X, un intento de asalto en donde un joven perdió su vida. Oigan lo que estoy diciendo y le voy a dar evidentemente el beneficio de la duda al Doctor Nastra porque yo no juego con la presunción de inocencia. Yo sé, tengo conciencia de lo delicado que es promover cualquier cosa que tire por el suelo la presunción de inocencia. Pero oigan esto que estoy diciendo. Doctor Nastra que había mudado a su hijo sabía que él trabajaba en esa discoteca. Yo no sé si Doctor Nastra sabía o estaba al tanto que el día X que le tocaba trabajar a su hijo que con toda seguridad él sabía que ese muchacho esa noche estaba ahí. Ahora lo que yo no sé es si Doctor Nastra sabía que esa misma noche esa misma noche se dio un intento de asalto y ahí un joven perdió la vida. Este dato así de pendejo como lo acabo de tirar es el dato que puede darnos a entender si lo que se está haciendo desde el otro lado es una obra maestra ejecutada por Santiago Matías a lo foque manipulando incluso al mismo Ramón Tolentino de quien yo su buena fe y el trabajo impactante yo diría que novedoso que está haciendo en la comunicación está obteniendo los frutos que se merece pero yo no sé ese dato oigan bien ese dato estaba consciente Doctor Nastra que esa noche que su hijo estaba ahí que lo estaba él lo sabía eso no puede sustraerse de eso pero sabía él que esa noche se dio un intento de asalto y que esa noche perdió fruto de eso la vida un joven X en este caso de nombre Jocho Fernández y si lo sabía hasta qué punto llegó él en la indagatoria con su hijo ese dato así de pendejo es vital y la respuesta veraz del mismo nos ayudaría a comprender exactamente ante qué tragedia estamos me refiero al detrás de cámara de lo que estamos viendo el detrás de cámara de lo que estamos viendo aparecerá ese video que dice Luis yo repito no creo en su versión pero si resultase ser como él dice la cosa es peor y les voy a decir por qué es peor porque entonces ese interrogatorio oficial que yo leí fue amañado y aquí se habla de corrupción pero yo no quiero pensar que yo vivo en un país en donde a ese nivel se puede falsear un interrogatorio criminalístico o de criminología o un interrogatorio si se quiere forense que se pueda falsear a ese nivel me daría grima saber que yo vivo en un país que ha llegado a ese punto de degeneración social es específicamente ahí donde el testimonio de este muchacho de Luis el prófugo que ahora es reo puede complicarlo todo y hacer literalmente que este caso se ponga de pies como dicen por ahí patas arriba más bien que el caso de un giro y que lo que teníamos por la parte superficial de la mesa quede hacia abajo y patas entonces hacia arriba de la mesa la parte superficial